Si alguien ha marcado el rap latinoamericano en la última década, ese ha sido sin dudas Can Cerbero. Sus canciones profundas con alta crítica a la sociedad siguen impactando años después de su propia muerte. En este canal ya hemos analizado muchísimo de sus temas, pero si hay uno que han pedido hasta el hartazgo, este es Cez Lemont. En este tema, perteneciente a su álbum Muerte, Can explora sobre justamente este concepto que aterra a todos los seres humanos. El fin de la existencia. En el día de hoy escucharemos la canción, analizaremos la letra y haremos nuestros comentarios al respecto. ¿Qué onda masters? ¿Cómo están? Soy David y muy pero muy bienvenidos a un nuevo video. Si es la primera vez que estás enganchándote con nuestro canal, te invito a que te suscribas. Subimos contenido semanalmente hablando sobre rap, tendencias, música en general, siempre buscando ir más profundo e intentar desmenuzar qué mensaje nos están transmitiendo. En fin, basta de cháchara, vamos a escuchar y analizar Cez Lemont. Cez Lemont. Wow. Bien, yo suelo analizar no solo la letra, sino también el video, porque entiendo que el artista genera una pieza de arte integral cuando produce un videoclip. Y esta es una prueba perfecta de ello. La canción se llama Cez Lemont, Muerte, y pertenece al álbum Muerte, y donde está grabado en un cementerio. Fíjense lo curioso que ya de plano notamos a Cancerbero encapuchado de negro con un espejo enfrente en ese cementerio que es blanco, ¿no? Como simbolizando luz y oscuridad, ¿no? Esa especie de yin-yang, esa dualidad de bien y en mal. Vamos a ver cómo sigue. Oh, sí, sí, sí. ¡Oh! Bien, 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 bien Solamente pasó 1 minuto y 28 segundos de la canción Pero por la cantidad de contenido que soltó Khan Yo estoy sintiendo que pasaron como 10 O sea, es impresionante el contenido de las rimas La canción inicia con la siguiente declaración Bienvenidos a un mundo mental por mí creado Y no los quiero dejar pasar Ya de plano nos está anunciando Que todo lo que vendrá a continuación Es parte de un mundo en su mente De un mundo por el creado Y nada que ver, pero en esta cuarentena particular Estamos todos como súper encerrados Y creando todo el tiempo cosas en nuestra mente Bueno, hay una canción que escuché hace poco Que habla de eso Que se llama Me and My Reflection Que es de Zeped Acá abajo les voy a dejar el link también Y acá en una tarjetita para que vayan a escucharla Pero bueno, volviendo al punto, a este mundo mental Él habla de Tyrion y Khan Como si Khan Cerbero fuera distinto a Tyrion Es decir, su persona, distinto a su personaje o a su artista Quizás esto es lo que nos está adelantando Con la dualidad del blanco y el negro De la luz y de la oscuridad Un detalle que señalan acá en los comentarios Que es muy llamativo Es que exactamente en el minuto 20 de la canción Khan Cerbero habla de la Oz Fíjese lo que dice En el minuto 1.20, ni hablar de la Oz Que me está viendo lejitos Él murió en enero, minuto 1 El día 20 Es una casualidad súper, súper loca Yo no creo mucho que esto tenga alguna especie de conexión Pero nada, no quería dejar de señalarlo Sigamos escuchando el tema Pero la verdad He visto tanto en tan pocos que si pudiera Borrar recuerdos como borrar fotos del teléfono, ¿no? Porque no sé si es que estoy loco y todo está normal Excepto yo que no lo noto No estamos en el dos y limpi con nada Quién sabe cuántos siglos habrán transcurrido hasta esta velada Pero qué más da Si el racismo sigue intacto Y no hay tecnología que alivie el hambre y el dolor de tanto agua Que pena siento por esos Que no tienen pasiones diferentes Al dinero o al sexo y que viven Pero no están vivos es decir Que el que no tenga algo por qué morir No debería vivir Wow, wow Impresionante rima la que acaba de tirar Y qué real, ¿no? Siente pena por las personas que no están apasionadas por nada Además del sexo y el dinero Ellos no tienen algo por lo que morir Así que no deberían vivir Wow, acá Khan está hablando de algo que es muy real, ¿no? Que es la causa por la que estamos vivos Que es lo que motiva lo que hacemos Y también yo percibo acá cierta hostilidad contra el rap comercial, ¿no? Recordemos que Cancerbero es uno de los exponentes Que más ha marcado terreno en Latinoamérica En relación al rap que trasciende El rap que como en sus orígenes está destinado a transformar la sociedad Que tiene un mensaje crítico Acá ya ha hablado contra el racismo Contra la hambre Contra el mal uso de la tecnología, ¿no? Y eso es rap real Ese es el rap que yo abrazo Y por eso me gusta tanto escucharlo acá Porque siempre me deja cosas para pensar y para cambiar Totalmente contrario al resto del rap, trap o música urbana Que es mainstream y que suena Que no habla más de sexo y de dinero Lo que él ahí está criticando Me chocan cual viento a la copa Y disfruto la soledad cuando me toca Meditándola cual gargola del templo Notre Dame Que pude ver cuando anduve en Europa Y recuerdos me caen Como lluvia de invierno Cuando leo mis primeras canciones En mis cuadernos reflexiono Aunque sin leer el futuro Sino consumiendo el presente Como quien se fuma un puro Y les juro Que siempre voy a ser igual Y si un día no ando igual Será porque ese día estuvo fatal Real porque lo soy No por decir que soy real Soy real porque lo soy No por decir que soy real Que saludos al bro Que en esta frase me atreví a citar Yo Soy menos flow que sentimientos Lo acepto Y no sé si es mi virtud o mi defecto En esto les apuesto Que muchos me quieren ver muerto Porque la envidia es más grande Que Miguel Había un planeta full de afecto Y les comentó Que todavía esto no es ni el 10% De la parran de textos Que yacen en mi cuaderno Ambientos de calle De micro tarima Y otros de taller Relativos a mi valle De rap sobre instrumentales Es triste porque Él recién dijo Que todo lo que ha sacado No es ni siquiera El 10% De las rimas Que él tenía en su cuaderno Y cuántas ocasiones No hemos perdido de Kahn Porque ha muerto Es duro De asignar y de pensar Porque si transformó Lo que transformó Y si impactó Lo que impactó En tan poco tiempo Imagínese Si todavía estaría acá Las cosas que podría decir Necesitamos más Kahn Obviamente él es único Pero necesitamos más Gente que genere rap Música Contenido Con carne Con una letra poderosa Que busque transformar Y tengo un mensaje Para todos No vayas por lo fácil No vayas por el dinero El sexo y lo que vende Porque creo yo Que se equivocan Los productores Y todos los que Están atrás del marketing Si vende todo eso Pero mirá cuánto vende Kahn Con su filosofía Y con intentar cambiar El rap social 60 millones de vistas La gente también Quiere escuchar algo Que tenga sentido Algo que le mueva Lo interior Algo que le motive A pensar No solamente a perrear Hay demasiado equivocado En este tiempo Que creen que en una caja Serial Me gané mi respeto No papá Canto Para la gente Sensata No como eso Se aboca chicas Que cantan Para la paz Acá Chamo González Suelta el ritmo Que se veen Como balas de falés Para los que con reales Se creen reales Si no te gusta Oírme Agarre un avión Y dale Para por el honor De cantarle Tu basura A los esquimales Esto va para rato No capuz Mucho insensato Terribersando Buscando Las cinco patas Al gato Faltas de atención Son tan insolentes Que se hacen creer Que yo los conozco Y que incluso Los tengo en mente Ahí se toma Un momento Para darle una tiradera A todos aquellos Que son envidiosos O que critican Su trabajo Que lo que Están buscando Realmente es Un momento De atención Y por más Que Can lo está hablando Para ese momento Particular Y para la gente Que estaba hablando De él Creo que es trasladable A todo lo que vemos Hace cuánto Está en tendencias Por ejemplo Peleas entre youtubers Como lo de Kimberly Loay Es Juan de Dios Pantojo O sea ¿Por qué todo el tiempo La polémica La tiradera El chisme Es lo que ven? ¿Por qué somos así? ¿Por qué consumimos eso? ¿Y por qué permitimos Que eso escale A primeros puestos de tendencias? Eso habla muy mal De nosotros como sociedad ¿No? Es un pensamiento random Que se me vino Mientras escuchaba Esto que Can hablaba Si digo hola Seguro algo A la bola De algún rapper Que se llame Ola Le dirá que yo Canté una rola En contra de su estúpida persona Que por eso ahora Fue que MC Ola Me respondió Que por eso es que hay tantos puros Que no ven el rap Como una música real Que dure Despierten Conocerán más Que con algo es fuerte El raperito Que al de rap consciente Le deseó la muerte Es una falta de respeto Para la gente Con dos dedos de frente No admitir Que soy un exponente Tan importante para el rap Como para el invidente Un perro inteligente O la bendita fe Para un creyente Bueno aquí Can Está estableciendo Una comparación Está como justificando Su peso Ante todos los que lo critican Todos los que le dicen Que realmente Él no hace rap real Que no es un exponente Bueno Él dice Mirá lo importante Que yo creo que soy para el rap O lo exponente que soy Que me considero Como un perro inteligente Para el no vidente No los perros guía O como la fe para un creyente ¿Y eso qué significa? Tanto la fe para el creyente Como el perro Para el que es no vidente Tienen una función Que es La de ser ojos La de percibir el mundo El no vidente no ve Usa a su perro Para vislumbrar Hacia donde está Si hay un pozo Lo que sea Y el creyente Hace exactamente lo mismo Pero con su fe Ve el mundo A través de la fe Es lo que se denomina Como cosmovisión Y Khan Yo creo Es una manera perfecta De interpretar El rap El rap Original El rap Social El rap Que tenía como destino Sacar a los chicos De las drogas No meterlos a las drogas Por eso me parece importante Que cuando hablemos de rap Lo veamos a través De exponentes como él De gente Que marca una diferencia Tengo un aspecto cínico Una voz disfónica Un talento empírico Y unas ganas de rap Insólitas Un cerebro magnífico Y rimas atómicas Para los estúpidos Que vengan a poner la cómica One stop now Como siempre digo Abre los ojos Hater De Planeta No eres el ombligo Mi amigo Capu y yo Son como el del 23 Con Pippen Y podría enseñarles Cómo componer Si me permiten Abre los ojos Hater Que no eres el ombligo Tiene como 8 años la canción Y sigue siendo tan real Wow Se va De inspiración genuina Capu con un Rolando Yo con Ron amargo Y a romper bocina Usted no se imagina La facilidad Con que suena natural De los que nacieron Con música en las venas Me da pena ajena Todos esos carajos Que como que no se dan cuenta Que parecen unos payasos Hablan como flojos Caminan cojo Venden reojos Y quieren representar El amarillo, azul y rojo Se notan haciendo Los locos de frente Los pocos medios de rap Internacional Nos tienen mente Publican cualquier mierda Desde lo que hace mi gente Disfrazados de manzana Pero por dentro son serpientes ¿Tú crees que soy fojo? Pero si te creen yo No, quítense la máscara Por mí me pueden lanzar todos Respeto esa actitud Mucho más que la hipocresía De los amigotes Tipo Iscariote Con el Mesías Wow Otro shout out Para el pueblo cristiano De De Cannes Respeta más La actitud De ser frontal Y decir No me gusta lo que hace Este tiro Hate Que la hipocresía Como la de Iscariote Con el Mesías Que luego con el tiempo La traicionó Y esto me hace recordar Al tema que analizamos En su momento Que es Jeremías 17 En el que el mismo Cannes Habla de una traición Que él ha sufrido Por parte de un amigo De hecho La canción es Jeremías 17 Maldito el hombre El que confía en el hombre Y acá vuelve a citar Respeto más La actitud Del que me odia Que de aquel Que simula ser mi amigo Pero juega a mis espaldas Muy sólido Muy íntegro El mensaje de Cannes No se ve como Que se contradiga En un punto Sino que siempre Está llevándole El mismo mensaje A mí no me vengan Con cuentos chinos Con paquetes chilenos Ni ciegan los suecos conmigo Porque sé Cómo se bate el jobre Y es que crecí En un barrio pobre Donde hasta las niñas Tienen que ser hombres Uff Ya pero con song Guess who Bison the song Can ser pero con KPU Don't even try I'm not really the boss But I'm just A true warrior Nacido para ser Un mal nacido En el escenario Mi música es para Urbanización y barrios Para educar Y para aplastar adversarios Así llegué a sonar La luna No habrá canción alguna Cuya idea No venga de subterráneo Acá una vez más Cannes vuelve a decir De qué se trata Su música Su música es para el barrio Su música es para enseñar Ese es el propósito De lo que él hace Y lo ató Con lo que dijo al principio Quien no tiene una causa Quien no tiene un motivo Por el cual morir No merece vivir Vemos que el hecho De tener un sentido Una causa final Por la cual Hacemos lo que hacemos Es clave Por lo menos En la forma en la que Can percibe el mundo Algo que no señalé hasta ahora Es que Quien está en capucho de blanco Es un niño Y creo que Esa es la simbolización De Tyrion De cancerbero De él Componiendo a esta edad A los veintipico Viéndose a sí mismo Cuando era solamente un niño Cuando era Tyrion Cuando era inocente Cuando todo estaba bien ¿Cuál es la mejor respuesta Para el que te odia Y para el que te trata mal? No es responderle Porque cuando vos le respondes Le das peso Le das identidad Y lo subís Como bien dice Can Lo estás exponiendo Para que tenga más fama Y ya cumplió su propósito La mejor manera No es Mencionarlos Van a tener que columpiarse De mi palo Porque para hablar claro Nunca haré otra cosa Que ignorarlos Nunca haré otra cosa Que ignorarlos Eso es lo que hay que hacer Con el hater Ignorarlos Un maldito mensaje viviente Eso es clave No en este tema Sino en toda la obra de Can Y se ata con lo que venimos hablando Ser un mensaje viviente No tener contradicciones Vivir lo que se predica No ser hipócrita Como Iscariote con el Mesías Es muy claro Can Es muy simple De entender Si bien sus rimas son muchas Y podríamos hablar horas y horas De su contenido El mensaje de fondo es ese Tener una causa Vivir y pelear por ella No ser hipócrita Y ser un mensaje viviente De aquello En lo que creemos Toleraré a cualquiera Excepto al intolerante Frase para pensar Es una falta de respeto Para toda esa gente Con dos dedos de frente Huye que te coge la muerte Habla feo de quien te está representando Lamentablemente Huye que te coge la muerte Yo soy un maldito mensaje viviente O es que no lo entiendes Huye que te coge la muerte El diablo es mi pana Pero si se descuida Yo le vuelo los dientes Huye que te coge la muerte A mi me cedo mierda la cultura Yo hago rapa toda mi gente Huye que te coge la muerte Hay muchos que hablaron de mi Y ahora me jalan las bolas de frente Huye que te coge la muerte Soy eterno corazón de invierno Contra aquellos que me envidian siempre Huye que te coge la muerte Cuando tu vas yo vengo Presume de todo lo que eres carente Huye que te coge la muerte Soy vida y soy muerte No estoy aquí por accidente Huye que te coge la muerte Quiero bastante reno el día de mi velorio Y que repitan fuerte Huye que te coge la muerte No quiero que suban las manos Lo que de verdad hip hop no siente Huye que te coge la muerte Bien, en esta parte final Khan juega con esa palabra Que es coger Que tiene el significado en español De España, de atrapar Pero en Latinoamérica Tiene un significado un poco más vulgar Y que corras Porque la muerte Lo va a hacer finalmente Finalmente te va a capturar Te va a atener Te va a someter Entonces esta estrofa final Que viene a ser un resumen De todo lo que hemos hablando No quiero que levantes las manos Si no sientes el hip hop O sea, no seas hipócrita Yo sí Soy un mensaje viviente Yo vivo lo que predico Bueno, estas últimas estrofas Vienen a ser como un resumen Como highlight De todo lo que hemos estado viviendo Y con el mensaje final Que es que la muerte triunfa Y este concepto De que al final de los tiempos Vamos a morir Y por eso él habla De cómo quiere que sea su velorio Por eso él habla también De la Oz Que está ahí esperando Que llegue su hora Que es algo que mencionamos En un momento Para Khan Cerver En su forma de ver el mundo A las conclusiones que le ha llegado Es que al final de todo La muerte gana Su primer álbum era vida Su segundo era muerte ¿Por qué? Porque la muerte tiene más peso Porque la muerte es la que decreta Es la que corre con ventaja De hecho en otros temas Él ha dicho Que la muerte está tan segura de ganar Que nos da una vida de ventaja Y así todo nos gana Uno podría creer Que Khan Cervero era ateo Y que pensaba Que no había vida después de la muerte Pero la realidad Es que era agnóstico Él dudaba Él quería creer Que había algo Pero no estaba seguro Y dentro de la fe cristiana Nosotros creemos Que la muerte No es el final Sino que es un nuevo comienzo Es que así como Cristo resucitó Nosotros Resucitaremos también Para una segunda vida Y esta no tendrá final Es importante visualizar esto Que en la cosmovisión cristiana Hay dos alternativas O nacés dos veces Y morís una O sea nacés cuando Salís de tu mamá Y cuando creés en Dios Y te conectás con él Y nacés espiritualmente Y morís una vez acá físicamente Pero después viví por siempre O la otra alternativa Que no es nacer dos veces Y morir una Sino que es nacer una Y morir dos Que a tu nacimiento físico Y a tu muerte física Le sigue una muerte espiritual eterna Son conceptos interesantes Que podríamos profundizar En otro video Pero creo que una vez más Khan la descoció Y la rompió toda Gracias a aquellos que comentaron Y que pidieron que analicemos este tema Realmente valió la pena En fin amigos Ese ha sido el video de hoy Si les gustó Espero que así sea Denle click al botón me gusta Que está acá abajo Suscríbanse Y bueno Todo eso que los youtubers Decimos al final De cada video Mi nombre es David Y no se olviden Que Jesús los ama mucho Y que yo también Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!